Hoy quiero hablarles de las narrativas emergentes surgidas a partir de la práctica permanente e intensiva del cine hecho con estos dispositivos inteligentes. Pues todo tiene un comienzo como cualquier actividad humana. En este caso del cine con móviles todo comenzó con este dispositivo que ustedes están viendo acá, que es el Siemens SX-1, que era uno de los primeros móviles inteligentes que cualquier empresa tecnológica, en este caso Siemens de Alemania, desarrolló para darle más potencialidades a los teléfonos móviles que existían desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI. De tal manera que este teléfono inteligente Siemens, parecido también a este Nokia, que salieron digamos casi al tiempo, tenía la capacidad de tomar fotos, por supuesto de navegar por internet en redes en GPRS, pero también de la captura de video en un formato muy pequeñito que se llamaba 3GP que era 177 píxeles por 144, lo que hacía que el video se viera un poco pixelado, ¿no? no era una maravilla. Y a partir del lanzamiento de estos primeros teléfonos inteligentes a los que se les podía incluso instalar aplicaciones y hacer cosas muy similares a lo que se puede hacer hoy en día a partir de ese lanzamiento surgieron eventos como este que ustedes están viendo acá que era el Siemens Micromovie Award, que era un festival de cine de cortometrajes hechos para estos teléfonos y con estos teléfonos. Es decir, el reto era tener una historia interesante hecha con esta tecnología sin importar la definición. Esto fue hecho en Alemania, fue a nivel mundial. Yo tuve la fortuna de participar en este festival y digamos que con este evento arranca toda esta movilización social alrededor del cine hecho con telefonía inteligente. Y esto se hizo en Alemania y fue muy interesante. Se distribuyeron teléfonos Siemens por muchos lugares, por escuelas de cine de todo el mundo y allá estuvimos varias personas de diferentes países mostrando nuestros cortometrajes. Este es un documental que hice cuando estuve allá y aquí yo muestro cómo fue la experiencia cuáles eran los retos tecnológicos a la hora de hacer este tipo de cortometrajes cómo era Berlín en el 2004, etc. y cómo fue toda esta experiencia tecnológica interesante que promovió Siemens Mobile en su momento por allá en el 2004. Muy bien, mucho más adelante pues cuando ya aparece una tecnología mucho más avanzada por ejemplo el iPhone, cuando aparecen los teléfonos de Nokia de la serie N y todos estos dispositivos avanzados, pues la popularización de este cine se vuelve mucho más masiva y grande incluso hay que mencionar a YouTube, por supuesto, que fue la plataforma definitiva que hizo que todos estos cineastas en potencia mostraran sus productos. Uno de ellos es este amigo que yo tengo por acá, un muy buen amigo que se llama Max Schlescher Max es profesor en la Universidad de Masi en Nueva Zelanda y cuando estaba haciendo sus estudios de doctorado en el Reino Unido su trabajo de investigación fue un largometraje hecho con un móvil que se llamaba Max with a Kentai Kentai en japonés significa dispositivo móvil y él hizo una suerte documental de ciudad de Tokio hecho con teléfonos inteligentes al estilo de lo que en su momento hicieron cineastas como Walter Rudman en Berlín o Siga Berltov en Moscú entonces Max a esta práctica cinematográfica en su trabajo de investigación le llamó Mobilementry o una mezcolanza entre Mobile, que es el teléfono inteligente y Documentary, que es documental entonces algo así como Movilmental y él quiere defenderlo como una nueva forma de hacer documentales gracias a la movilidad, gracias a esta nueva tecnología y esta apropiación masiva que ha desatado esto es un ejemplo de un Mobilementry así como lo concibe Max que hice en Bogotá hace muy poco hace menos de año y medio y es algo muy simple es simplemente tomar el transporte sacar el móvil y hacer una narración documental de lo que uno ve y eso puede llegar a ser un Mobilementry pero puede llegar a ser lo que uno quiera ustedes saben que el género documental es bastante amplio de por sí y si a esto le sumamos teléfonos inteligentes pues se vuelve aún más amplio y si a esto le sumamos las posibilidades que los móviles tienen de edición de video de colorización de muchas cosas que antes eran solamente exclusivas para grandes computadores con grandes capacidades de almacenamiento y de procesamiento pues hombre esto se vuelve un género con demasiadas posibilidades como no muy bien entonces además de los Micro Movies que eran cortometrajes entre 90 entre 15 y 90 segundos y estos Mobilementrys que aparecen ahora que pues por supuesto mucha gente tiene la posibilidad de hacer gracias a los teléfonos inteligentes pues hay que sumarle los géneros emergentes que van mucho más allá de hacer una producción cinematográfica tradicional por ejemplo esta aplicación que ustedes ven acá yo creo que la conocen varios es Periscope es una de las muchas aplicaciones que permite hacer video en vivo desde el móvil como si uno tuviera una unidad móvil de televisión en el bolsillo y me refiero a que realmente brinda esas posibilidades porque los que trabajamos en televisión sabemos lo complicado y costoso que es hacer televisión hombre con esas aplicaciones uno puede tener multicámara transmisión en vivo los usuarios le contestan a uno en tiempo real es de verdad algo asombroso y Periscope no es la única tenemos por supuesto los Google Hangouts tenemos el Facebook Live que muy recientemente tiene mucha fanaticada y así no hay otros hay uno que se llama Rabbit y si uno se pone a investigar en buscadores se va a encontrar cada vez más con aplicaciones para hacer video en vivo que está muy en boga otra narrativa que surge a partir de esta práctica masiva de apropiación es la práctica colaborativa es decir antes pensábamos que un solo cineasta podía hacer la película mostrársela a las personas y él era el autor exclusivo de esa narración hoy en día existen aplicaciones como esta que les estoy mostrando acá que se llama Cameo que es para iPhone pero también hay equivalencias interesantes para Android que permite que las personas hagan una película pero cada persona hace un aporte desde su móvil y entre todos crean una obra comunitaria conjunta y esto es algo que no no era muy viable ni en televisión ni en cine y gracias a los móviles esto se da y se presta para para hacer pues creaciones interesantes en donde no hay una cabeza visible que lidere el proceso sino que son muchas personas y yo he tenido la fortuna de participar con profesores de otras universidades de habla inglesa en proyectos colaborativos gracias a estas nuevas tecnologías una de ellas muy interesante que sigue vigente escameo hay que anotar que las tecnologías móviles como las aplicaciones que les estoy mostrando tienen una caducidad es decir aparecen hoy y de pronto dentro de unos meses no tuvieron más respaldo y desaparecen entonces cuando uno recién ve que estamos en funcionamiento hay que aprovecharlas y aprender de ellas y la otra narrativa emergente interesante es la narrativa efímera esto que ustedes ven acá yo creo que algunos jóvenes bien jóvenes lo conocen es Snapchat y Snapchat permite hacer videos con muy buena producción con efectos especiales maravillosos que solamente eran posibles antes a través de software de composición digital en un PC aquí se tienen en un móvil de manera maravillosa y son narrativas que tienen duración determinada es decir duran 24 horas y si tú lo viste bien y si no no y eso hace que de alguna manera tenga la lógica de la televisión y de los medios que hemos conocido hasta ahora ahora Snapchat ha sacado esta nueva capacidad que se llama recuerdos que le permite pues a la persona que la producción de video no sea tan efímera sino que se pueda guardar y se pueda compartir a ciertos usuarios así que estas son algunas de las nuevas narrativas audiovisuales a partir de la apropiación masiva de esta tecnología móvil a nivel mundial y que nos permite crear no solamente los digamos relatos tradicionales como el cortometraje como el documental como la televisión en vivo sino relatos efímeros relatos colaborativos y vamos a ver que más sigue apareciendo todo depende del buen uso o del mal uso o del uso interesante que le demos a estos dispositivos muchas gracias por escuchar este segundo video nos vemos más adelante